AUSPICIA MB UNIFORMES Va a pasarlo caliente Lorena, ¿dónde estamos? En la cocina de día a día ¡Bienvenido! Y ya así te digo José María Franco, feliz cumpleaños amigo Porque está, es el cumpleaños del señor Y tengo que acordarme y después me olvido Y Maxi Arias Desde hoy hasta el viernes te voy a joder Con feliz cumpleaños a dos días Pero que venga ¿Por qué no viene a festejar el cumpleaños acá? Porque va a ser una fiesta que ni te digo Después te cuento Lorena Que haga una previa acá de la fiesta No, no le digas eso porque aparece acá, por favor te lo pido Arias, quedate quieto donde estés ¿Qué se te pasa? Por favor, mira Lorena Ajo así, grandote Lo voy a sofritar Con el arroz El arroz ¿Y qué vamos a comer? Nada Ya te conté Sí, cómo no Unas berenjenas rellenas Que van a quedar deliciosas Lorena Muy bien, eh Ya le voy a colocar sal Gracias por insistir Marisa Tú también Tengo un hambre ¿En serio? Sí ¿Por qué no comiste en el fin de semana? No, no, no comí ahora, de mañana Ah De mañanita ¿Por qué, Lorenita? No ¿No te dieron nada de comer? No, no hay tiempo ¿El señor García no hizo ni un pancito ni nada? Sí, eso pero ayer ¿Te lo comiste ayer todos? Sí Tienes que esconder abajo de la cama En vez de plata Eh, panes Tienes derecho Mirá Lorena ¿Y tú cómo pasaste? Yo pasé precioso Ya te vi en el Facebook Acá Voy a colocar Ah, mirá cómo estaba de caliente el agua Agüita Dos tacitas Que agarré esta tacita Que no tiene manguito Entonces voy a poner un poquito más Porque si no me quemo los deditos Y estoy como cansado de quemarme los deditos ¿Estás cansado de usar guantecitos? Ay, por favor Y que se me rompan los deditos Pobrecitos Mirá Acá Así ¿Ves? Y eso lo vamos a dejar ocho minutos Y hasta luego Va a estar pronto Así que Me la voy a pegar con la gotita A la cucaracha Te lo juro Nunca más me la voy a sacar del oído Otro poquito de sal Y ahora empiezo Con Las berenjenas Lorena ¿Qué? ¿Tú tenés algún mensaje O alguna cosa para contarles? Ay, tengo de todo ¿Por qué no me contás? Tengo de todo Ya te cuento Buen día, gente hermosa Una mañana bella Bella En Salto Excelente lunes para todos Dice Rita Rita Besos Vamos entre el 28 de O 29, ya no me acuerdo 30 de octubre Y voy a estar ahí En Salto No, 28 Ay, no Salto Gourmet Segunda edición Ojo Salto, eh Alerta Allá me voy Medidas de seguridad Extremas Qué atrevida Voy a ir Sí, 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 sí Allá estaremos Hola, soy Claudia Estoy de licencia Y los puedo mirar Besos a todos Marito, un divino Gracias, Claudia Besos Bueno, corté todas, ¿tá? Bueno Así, al medio Y las voy a pasar todas para acá Porque si no es una montonera Y ahora lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Es sacarles el centro Porque las voy a tener que rellenar ¿Entendés? Lorena, ¿vos me entendés a mí? Sí, obvio que te entiendo Ay, qué suerte Son tantos años, Marito Aunque no hable, te entiendo Ah, ¿podría ser lo mudo? Te miro y te entiendo Me enloquezco Yo mudo, me enloquezco Mirá, Lorena Así ¿Ves? Le hago como que fuera una canoa Una canoa Y a eso después lo voy a rellenar Pero yo mientras que hago esta canoita De berenjena ¿Vos? ¿No querés contarme alguna noticia? Ay, sí, aunque no te guste ¿Por qué no querés decir esto? A ver No te va a gustar Famosos le pusieron humor A la rota de Peñarol Y los Simpsons Porque dice que Peñarol Lastima que perdió 4 a 0 Ante River Plate Tiene derecho a perder también En la séptima fecha Bien dormido La apertura Sí Bueno, gracias Sé que no te gusta esto Pero bueno No lo lamentas Algunas aprovecharon la goleada De River Ante los aurinegros Para hacer bromas Otros Ni siquiera le estaban al tanto De cómo había salido el partido Por favor Gente famosa ¿Cómo no van a saber? Si son de Peñarol Si son de River Tienen que saber Bueno Ya te cuento Los famosos La derrota de Peñarol Ante River Por los Simpsons Porque viste que hicieron Un acuerdo ahí con los Simpsons Con Fox Y la figura de los Simpsons Van a tener la camiseta De Peñarol Qué maravilla Es un marketing ahí Que están haciendo Bueno Muy lindo Todo bárbaro Homero de Peñarol Una lástima que no Y bueno perdieron Pero tienen derecho a la gente De River Plate Y a Maxi Arias Otra vez le vuelvo a decir Porque él está ahora ahí Así que Bueno Te cuento Como por ejemplo Gerardo Sotilo Que puso Muy buena idea La de Peñarol Con los Simpsons De hecho En este equipo Homero es titular Está bien ¿Por qué no? Obvio Después tenemos a Orlando Petinati Obviamente Fanático de Nacional Que puso Mirando dibujitos Y pone esa foto De los Simpsons Mirá ahí Homero Muertito En el hospital Bueno La verdad que Son muy originales ¿No? Y la gente Tiene tanta Tanto tiempo Para perder ¿Qué fue para subir fotos? No Marito Son re originales Y la verdad Me morí de la risa Ah me parece divino Diego González Sí Puso Falta la torta El payaso Pelucita Y es bruto Cumpleaños Al payaso Pelucita Lo vi el sábado Ajá Puso acá Con la foto de ajá Bueno Ignacio Álvarez Obviamente también Ya en Nacional Sí De los Simpsons Era por la risa Que causaban Preguntaba Ay chicos Por favor Como que nunca hayan perdido Tengan un poco de Bueno Pero así como te contamos Estas noticias Después te vamos a contar Cuando le pase a Nacional Ay obvio Pero a mí me resbalan Y me pasa nada Te estás enojando Marito No para nada Bueno Y después Para cerrar Para cerrar Buizán Que escribió lo siguiente A ver que Llamo a casa Antes de entrar a la hora Y Cata Ferran me dice ¿Ganó bien Peñarol? Le digo ¿En qué mundo vivís? ¿En el mundo de las nenas? No tenía idea De cómo había salido Peñarol No tenía la menor idea Bueno Así terminó Este partido Con todos Estos twitters Ahí está el twitter Mirá Qué precioso Igual Sigo siendo de Peñarol Aunque pierda Pero ¿Qué tiene que ver La cosa con la otra? 50-0 Por eso No me ofende para nada Y además me encanta Que sea Los Simpsons Estén vestiditos Con la camiseta de Peñarol Obvio Sí, bueno Pero daba para hacer bromas Son bromas Sí, obvio Hay que tomarlo como Como lo que son Bromas Así que Marito Bueno Mirá Lorena Todas las abrí No puedo Y eso lo paso Para acá Y ahora lo que voy a hacer Es picar los tomates Y mirá Así Y le voy a sacar Las semillas A los tomatitos ¿Por qué? Porque así Le saco también El líquido ¿Ves? Entonces así Le voy sacando Todas las semillitas ¿Ves? Muy bien Es muy fácil esto Y re rápido de hacer En un periquete Lorena lo haces Sí, sí Sí, sí Seguramente lo haga Las podés hacer Si no te gusta La berenjena Como por ejemplo A Remirito Uno de nuestros productores Las podés hacer De zapallitos Las podés hacer Con zucchinis Te podés hacer De otra Que no sea Berenjena Yo Tenía esta opción Bueno ¿Te gustan más las berenjenas? Sí Sí Sí, sí, sí A mí está ¿Te gustan? Sí Sí, vos sos de comer de todo Lorena Por suerte Y comé lindo además Por suerte Aparte después termina La cocina Y le digo Marito Guardame Ay, ¿cuándo fue el viernes? Guardame Le grito Estaba haciendo guardia Acá atrás No esperé Ni que terminó el programa No Ya estaba hincándole el diente Mira Lorena Yo quiero que me cuentas Algún mensaje Por favor te lo pido ¿Cómo no? Hola Marito Manda besos ¿A dónde? Para Juaco De dos añitos Que le encanta mirarte Somos de Zapican La Valleja Y manda un audio No lo escuché A ver, lo voy a escuchar ahora Ay, saludos a A la gente de La Valleja De Zapican Un saludo enorme Qué lindo que es La Valleja Bueno, qué lindo que es nuestro país Porque todos los lugares Todos los departamentos Tienen unas cosas tan lindas Que así que Es para Recorrerlo Si nos dieran Además El Ministerio de Turismo Nos dieron un poco así De beneficios Como les dan a los argentinos Y demás Bueno Ay, bueno Recorreríamos todo el país Por suerte Bueno Una vez que salimos Bueno Marito Yo tengo todo esto Voy a prender el fuego Porque voy a saltear La pancita ¿Vas a saltar? Sí Arriba el sartén La pancita y el Ahí Apago el arroz Y le pongo la tarjeta Ahí voy a saltear La pancita El Jamón Y ¿Sabés qué? ¿Qué? El tomate Muy bien Tengo un mensaje A ver Marito Mandale saludos a Cristian y Gabiela Que el sábado fueron padres de Dante Guadalupe Bueno Saludos Felicitaciones Dante Guadalupe Muy bien Así me gusta Que manden saludos a todos Y sí Un amor A todos tus fans Buenos días para todos Les mando un fuerte abrazo Marito Un genio Dice Lidia 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 Besos Sí Lidia con nosotros a diario Ah Siempre nos mira de así Claro Por supuesto Mirá que bueno Tengo un montón de mensajes A mí me quedan todos los mensajes registrados Hacia arriba Sí ya sé Vos los lees y todo Como loca A veces no me mandan el nombre Pero miro Y después a ver quién es No mires hacia arriba Palasti No están hacia arriba los mensajes ¿Qué? Mira el cielo Palasti Marito ¿Las berenjenas las pusiste en remojo? No ¡Sos un genio! Besos, gracias Ningún remojo Las limpié nada más Ah bueno Le pareció No, no Una pregunta Y después las dejé Las hice canoas Entonces el profesor Marito Se me hunde la canoa ¿Te acordás de esa canción? No Hace como Bueno, no existía capaz Lorena Hace como 50 años Ah sí Se hace cual es Y ahora Bien Lorena Esa misma Y Qué divertida A eso Le voy a poner la panceta Una locura Y el jamón Mirá Ahí Mirá, escuchala Cómo no iba a ser divertida Era maravillosa Cómo pisa esta tabla Usted nos hace una idea Un poquito más de volumen Mirá qué divino Así se bailaba Marito Como te hace una voz No me acuerdo Pero era divertida Esto era como para hacer Trencito en los casamientos Todo el mundo Se ponía la corbata de De vincha Y seguían ahí Ah y la vamos a pedir para el casamiento Porque viste que se nos casa nuestro productor Pará Y ahora Se me hunde la canoa Y ahora Y ahora Se me nos casa nuestro productor ¿Toy? Vamos a pedirnos que nos pongan esta canción Sí Y el viernes hicimos la despedida de soltero De acá de los compañeros Ay sí Qué divertido Pero no pude ir Sí, ya sé Que no pude ir a usted Bueno, estuvo re divertido Me imagino Hay fotos En mi Facebook Hay fotos Pero no las que no se pueden mostrar Las que estaban pasables Para mostrar Mirá Lorena Cómo queda esto Cómo viene esta jamón Y esta panceta Ya estoy cortando el tomate Y ya después Ay, esta música Es bien de casamiento Sí 10 de octubre Se nos casa De traje blanco Va a oler a peligro ese cuerpo Sí, sí, sí Este es Alcide Con una parruqueta soñada Tenés razón Usa un parruquetón Que debe estar horas Para dejar cada rulo igual ¿Sabés quién está parecida ahora? Le voy a decir a Alcida ¿A quién? Nuestra compañera de recepción Mirelita Alcida Alcida Te quiero Le quedan divinos Ella quiere hacerlas Y se estira Y se estira No, no Me quedan regios Amo los rulos Me debe estar odiando igual Pero te quedan divinos Mirelita Alcida Te da tequita que se te pasa Alcida Alcida Pico este tomate Luna y emna Y te voy a pedir que me cuente ¿Por qué sé que tenés más noticias? Bueno, cómo no Seguimos con el fútbol, señores Y también, señores ¿Qué pasó ahora? Hoy estoy con el fútbol Es que vos sos futbolera Bueno, con el padre que tenés Campeón del mundo Con nacional Tienes derecho Obvio ¿Y quién me ayuda con las noticias? ¿Sabés quién es? ¿Quién? Janina Kessman Bueno, otra El padre relata Ahí viene la pelota Le da la ampuche La, 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 la ¿Qué querés? Todo el tiempo Pobre Kessman Está escuchando esta invitación Bueno, se durmió de nuevo Kessman Bueno ¿Qué? Te digo ¿Qué? Aparte no es porque perdió Peñarón No, no, nada que ver No, me imagino Pero contanos todo igual No tiene nada que ver con Peñarón Tampoco Sí con Rivas Sí con Rivas Que justo fue el que le ganó ¿A ver, Lorena? ¿Por qué los futbolistas Hacen una L Cuando festejan los goles? ¿Una qué? Una L ¿Una L? No sé ¿Vos qué te pensaste? Ni idea Hubo tres No sé Futbolistas que se pasaron así Todos pensaban de que era Por algún familiar Que era con L Sí, ¿por qué era? Daba mucha la casualidad Daba mucha la casualidad O yo me pensaba que era por Lucas Hugo Yo qué sé Ah, te lo pido por allá ¿Por qué ira? Por favor, contame que no sé Capaz que era por Lucas Bueno, desde hace un par de fechas Se pudo ver a varios jugadores De distintos equipos Celebrar sus tantos De la misma manera Al parecer La culpa la tiene un programa de radio Sí Programa de radio Hay muchos jugadores Que escuchan Y muchas celebridades De este país Que escuchan el programa este Y yo también lo escuché Me encanta Locos por el fútbol Ah, Locos por el fútbol Parece que es Este programa Que los tiene a todos Muy enganchados Y son amigos De varios de ellos Y sí Y entonces les mandan el saludo Igual después Tendríamos que chequear con ellos Porque debe haber algo ahí En el programa Que alguna apuesta O algo que le piden Está bien Sé que Iván Alonso Es fanático Iván Alonso Se va ahí Antes de que todo el mundo Supiera que de Aliana Díde es su novia Ahora no Ahora se la L Yo me pensé Que había cambiado de novia Pero no No, no Este Y parece que es por este programa Locos por el fútbol Mirá que bueno Que Iván Alonso Es re fanático De sabido Me parece genial Casi todas las locas Se las da a ellos Y sí, está muy bien Este programa sale en la 14 10 a.m Así que a escucharlo Es muy divertido ¿Y qué días va? Los domingos Todos los domingos Todos los domingos Me parece muy bien Lorena Tiene unas secciones re divertidas Después te cuento Ah, ¿sí? Sí Ah, voy a escucharlo ¿A qué hora es? Los vamos a traer Porque son muy divertidos, Marito Pueden cocinar acá con nosotros ¿A qué hora es? Pero ojo Van a tener que ponerle Pi, pi A cada rato Constante ¿A qué hora es, Lorena? Ay, no sé la hora No, no dice acá ¿Al mediodía? Es tarde No, no, es tarde ¿A la noche? Claro, cuando ya termina Toda la fecha Ay, qué divertido Voy a escucharlo Sí Me voy a poner un recordatorio Para el domingo A escucharlo Obvio Mirá, Lorena Aceitunas Y a esto Ya tengo todo pronto Apago el fuego Huevito Lo rompo acá Mezclo Esto es para unirlo ¿Viste? Esto va a quedar De rechupete Un manjar Ay, sí, Marito Como en todo lo que haces Ahí Y acá tengo quesos Dambo Y parmesano Es imposible No probar Aunque sea un poquito Lo que haces Pero ¿Cómo no te va a gustar esto? Aquí no le gusta Y porque viste Que hay gente Que no le gusta La berenjena Y esas cosas Ay, no ¿A qué no les va a gustar? Por favor, te lo pido Esto es delicioso Que suba la temperatura Que suba la temperatura Ahí está el lunes Vamos a ponerle toda la onda Gente Por favor, quiero que venga el calor y el sol No me gusta cuando la gente se pone mal humor Porque es lunes No, no Por favor Es como cualquier otro día Obvio Mirá, Lorena Mejor que arranque Spoon para arriba Que suba la temperatura Que suba Ay, qué lindo que queda Como una canoa Es una canoa Se funda la canoa Ahora tengo la canoa rellena Para que no se hunda Exacto Ay, somos tan inteligentes ¿Viste? Es como usamos el casco, Lorena Voy a ir poniendo acá Todo así Y yo tengo que saludar a alguien ¿A quién? Por favor, te lo pido Ah, yo también después Cuando me dejes Un ratito Mirá Porque volvió ¿Quién volvió? Y está acá Ay, sí Tantos días la extrañé La manito acá Soñé así con ella Tantos días Todo Pensé, habrá leído libros Habrá pintado paredes Habrá hecho jardines Pinta ahora ¿Ahora es artista plástica? Claro, porque tenía tanto tiempo Que empezó a pintar Voy a ir a besarla Voy a correr esto Porque si no voy a tirar hasta el sartén Anita, vení para el aire Ay, Ana Telles ¡Cómo te quiero! Por favor, cómo te extrañé Miren, está quemada y todo No hubo sol, pero ya se quemó El fin de semana ¿Viste? ¿Cómo te quiero, Telles? La quiero como a pocas Los últimos días sí Le quedaron preciosos Mira Lorena ¿Qué te iba a decir? Voy a rellenar otra ¿Qué? Que yo tenía un saludo Pero le digo ¿Para quién? Contame Mi amiga Sara Sara Perroni no No Sara Petrini Sara Petrini se llama Que vive en Suecia Con unos niños tan divinos Unos niños divinos Todo divino Es como todo de película ¿Viste? Las fotos ves y parece Sí, es verdad Bueno, cumpleaños ¿Hoy? Llegó a los 30 mi amiga Sí, que yo voy a llegar en unos meses Sí, bueno, no te vas a rellenar Pero bueno Llegó a los 30 cumpleaños Y le mando saludos de mi parte De parte de mi hermana Que está mirando De Ivana y de Juani Mi sobrinito Que también está mirando Me parece muy bien Y Lorena, ¿sabés qué? ¿Qué? Quiero algo La receta No, quiero ponerle queso acá para arriba Qué malo Para que después vos me cuentes la receta Qué malo Mirá qué divino Que quedan las canoas Se te hunde la canoa Bueno Receta de canoas Digo, berenjenas, rellenas gratinadas Sí Cinco berenjenas Jamón, 200 gramos Feteados Pancetas, 100 gramos Feteada Exacto Cuatro tomates perita Cuatro huevos duros Sí, que como eran americanos Usted tres Bueno 200 gramos de queso dambos rallado 200 gramos de queso parmesano rallado Sí 150 gramos de aceitunas Dos huevos crudos para unir Exacto Sal y pimienta a gusto Tres dientes de ajo Orégano a gusto Arroz blanco para acompañar Exactamente Que ya está pronto Ahí está padito Es que fácil Yo me voy a quedar acá Rellenando las que me quedan Que me quedan muy poquitas Bueno Y nosotros ¿Sabes a dónde vamos a ir? A dónde, Marito A una pequeña chiquitita pausa Porque ya tenemos al señor de las noticias Al que te informa Y te dice todo Al señor Miguel Nogueiro Porque no es Nogueira Es Nogueiro Así que vamos a una pausa Y ya seguimos con más Día a Día Y es que yo no entiendo Por qué hay que casarse Simplemente digo Hay que vivir el momento Muchas aventuras Sin arrepentimiento No love, no heart No love, no heart No love, no heart Dice yeah Soy el inoportuno El que aparece y desaparece Luego tú buscas por meses Es que como yo ninguno Aunque te duela Me das cabela Aquí tengo lo que yo Cuando tú quieras Te voy a ser mía Y si tú lo pides Cumpliré tus fantasías Te voy a ser mía, mujer Te voy a ser mía, mujer Ya se viene nuestro periodista Miguel Nogueira Muy bien, muy bien No necesitamos conocer Para pasarla bien Muy bien, muy bien Solo queremos estar Vamos a pasarla bien Muy bien Vamos a pasarla bien